Vaya, estaba intentando conseguir más ventas con la ayuda de la varita mágica Se la ha pedido a mis hijas, a ver si así funcionaba Y venían más clientes, pero parece que no funcionan Todo negocio es un negocio de marketing Y la formación es un negocio La formación al final, el poder estar impartiendo conocimientos El aportar habilidades El hacer que las personas puedan cambiar actitudes y todo ello Para que alcancen de una mejor manera sus metas Todo esto sin alumnos, sin clientes No es un negocio Si quieres vivir realmente la formación Quieres diferenciarte Quieres encontrar un hueco único en el mercado de la formación Quieres ser ese formador que la gente busque Léete este book Aquí lo que te ofrezco es estrategias, claves, trucos Una reflexión completa de cómo organizar tu negocio Para que tú puedas encontrar un lugar único en el mercado de la formación Aprovecha tu talento natural Aprovecha quién eres Aprovecha que tú eres tú Y nadie más que tú Eres único a la hora de aportar propuestas y soluciones formativas Encuentra tu lugar en el mercado de la formación Nunca más Uno más Que lo disfrutes Y recuerda Otra formación es posible Y tú puedes ser protagonista Nos vemos